Y seguimos aquí en esta tarde de Cultura Rugby y ahora sí vamos a tener una entrevista, alguien que veníamos buscando hace un tiempito, alguien que recordamos, por supuesto, por todo lo que significó en su momento en los Pumas 7, en los Pampas 15, con mucho cariño y justamente vamos a cruzar, nos vamos a cruzar a Chile de una manera virtual, pero vamos a hablar con un argentino, ¿no? Con Domingo Saavedra como fue hace unos días, en este caso vamos a presentar a Nicolás Brussone que ahora está trabajando como coach, asistente de la Federación de Rugby de Chile, un placer saludarte Nico, Sofía Adré y Agus Jiménez te saludamos. Agus, Sofía, muchas gracias por la invitación y qué lindo estar acá hablando de rugby con ustedes. Sí, la verdad que sí y bueno, nosotros le contamos a los oyentes que tenemos la posibilidad de ver a Nico porque estamos saliendo al aire por una plataforma y la verdad que, bueno, al menos es un lindo día ahí en Santiago de Chile. Sí, no, hermoso, los últimos días, la verdad que me parece que de acá hasta el año que viene vamos a tener estos días, Santiago y Chile, Santiago en realidad suele ser una ciudad que en este tiempo ya nos da con, nos alegra con el calorcito, con poca lluvia, lo cual no estaría mal, se extraña de vez en cuando, pero con altas temperaturas también, así que gracias a Dios venimos bastante marcados con el sol en los entrenamientos, por sobre todo. Y bueno, justamente, bueno, antes o si fuera de aire estábamos charlando acerca del tema de las cuarentenas, que bueno, fue un año bastante particular para el mundo entero y bueno, y en especial, bueno, además de muchos rubros, el rubro del rugby se vio, ¿no?, fuertemente golpeado, sobre todo, hablo más que nada de la región, ¿no?, de lo que es Sudamérica, porque dentro de todo, no sé, se está jugando un rugby championship, bueno, jaguares, no se sabe qué va a pasar, pero se pudo jugar, por ejemplo, este sudamericano en Uruguay y de a poquito se va como, nos vamos como volviendo, ¿no?, a una normalidad. Me gustaría que me cuentes cómo está el tema del rugby en Chile, sabemos que, bueno, hace un tempito que ya se pudo volver a entrenar y demás, de hecho, tuvieron un buen sudamericano, ¿qué me podés decir, Nico? Bien, te voy a cambiar un poquito la frase, porque me hiciste pensar a medida que hablabas, y para mí, más allá del mundo del rugby, en cuanto a lo que pasó en el mundo, para mí es el mundo del entretenimiento uno de los que más sufrió, ¿por qué lo digo el mundo del entretenimiento? Para mí, para mí el deporte hoy, y por sobre todo aquel que se llega a ver en una televisión, básicamente, que es lo que de a poquito le está pasando en mayor medida al rugby, pasó a ser el mundo de la entretención. Hoy somos, hoy en cierto punto nos convertimos en Marcelito Hugo Tinelli, hay que entretener a la muchedumbre que está encerrada en la casa, y haciendo así como una analogía muy grande, me da la sensación de que a poco nos vamos, está yendo más para ese lado, más que para el lado del deporte, que uno analiza siempre y habla del deporte, como salud, como diversión y demás, como estilo de vida, como juego incluso, y hoy el juego y la diversión y demás, para muchos pasó a ser un momento de entretención, ya que nos miramos y nos paramos adentrante de un televisor a entretenernos, básicamente. ¿Cómo se dio acá en Chile? ¿Cómo lo vivimos nosotros? ¿Y qué fue lo que nos pasó? Al igual que todo el mundo, y en el mundo del rugby, nos decepcionó mucho la cancelación directa de la SLAR que había arrancado este año. ¿Cómo estábamos con los segmentos? Exactamente, como soy parte, bien dijiste, asistente de entrenadores en la Federación del Chile de Rugby, me había tocado ser parte de la franquicia de Chile, y nada, nos decepcionó muchísimo por ahí todo el esfuerzo que habíamos hecho, y por ahí, en cierto punto, los buenos resultados que parecíamos que estábamos teniendo, nos decepcionó como a todo el mundo la cancelación, y todo lo que vino después, porque no solo fue la cancelación de eso, sino que fue por ahí un futuro incierto para todos, que creo que todavía lo está en cierta medida. A partir de enterarnos de esta posibilidad, el sudamericano que se jugó en noviembre, que al principio estaba pactado para jugarse en septiembre, después en octubre, y bueno, se terminó jugando ahí a mediados de octubre, fines de octubre, a partir de eso, y con esa noticia, nosotros el 14 de julio, a un grupo de solamente 14 jugadores, muy relacionados con el SEVE, nos dejaron empezar a salir de nuestras casas, los cuales todavía estábamos en una cuarentena estricta, y a partir de ahí, a partir de ahí, semana a semana, protocolo a protocolo, testeo a testeos, para que lo sepan, nosotros como federación decidimos testearnos todas las semanas, así que fueron bastantes testeos desde el 14 de julio. ¿Qué son esos testeos? ¿Hisopados? ¿Después la prueba de sangre? Al principio fue todo hisopado, después sangre, y si uno de sangre llegaba a dar positivo, directamente iba al hisopado nuevamente. Tuvimos un solo caso de sangre positivo, que al otro día salió negativo en el hisopado, digamos. No es cierto, en ese sentido me voy a sacar el sombrero con todos los que trabajamos y demás, y nos desarrollamos en la federación, porque llegamos a tener casi 60 personas contando al staff, entrenando, y no hubo un caso positivo, así que los chicos, los chicos, por sobre todo, y el staff obviamente, captó el mensaje de cuidarse, lo cual es bueno, aprendimos a cuidarnos, porque era algo también incierto, no se sabía, por más que había muchísimos protocolos, el cuidado, el lavado, el lanzamiento y demás, estábamos inmersos en un deporte en el cual requiere de contacto, entonces, tanto como para nosotros entrenadores, como para jugadores y dirigentes, desarrollamos, creo que, habíamos cambiado seis veces los protocolos, más o menos, y, no, sí, era semana a semana, un trabajo muy grande, muy grande, y que por suerte salió, o terminó teniendo buenos resultados, lo cual también ayuda e invita a seguir, digamos, a seguir trabajando. Hoy no te digo que, hoy simplemente estamos con mayores libertades en cuanto a poder salir de nuestras casas, porque como te contaba, la mayoría de la gente que vive en Santiago está sin cuarentena, pero todavía entendemos que el bicho, por así decirlo, por ahí lo podemos nombrar, está, y los cuidados los seguimos manteniendo, los cuidados los seguimos manteniendo, testeamos por ahí cada, un poquito más separado, pero testeamos, y nada, estamos aprendiendo a convivir, como todo el mundo, me parece. Y, ¿cómo es el tema de los colegios? Porque, bueno, sos profesor de educación física, en paralelo con esto de la Federación de Chile, ¿cómo viene ese tema? Viene, buena información. Viene bien, de a poco se van levantando las restricciones, lo cierto es que hace un tiempo ya largo, el gobierno autorizó a los colegios, en realidad, abrir, o sea, abrió los colegios. ¿Qué pasa? La mayoría de los colegios tomaron decisiones individuales, individuales por el Estado como estaba su comuna, bien, su región acá en Santiago. Entonces, si los políticos de la comuna decían, che, no abrimos, pero el colegio particularmente quería abrir, tenía el aval del país para hacerlo, o sea, el gobierno lo había habilitado. Como también al revés, si el gobernador comunal o el intendente de la comuna que había habilitado para abrir los colegios, era el director o el rector del colegio lo que dictaban si se abrían o no las clases. Hoy la mayoría de los colegios, te podría decir que casi un 100%, no me la quiero jugar tanto, pero vamos a los 90, están abiertos, tienen todos distintas modalidades, algunos están con modalidades a distancia, presencial, otros con ambas modalidades, y a mí me está tocando ser parte de la modalidad presencial, así que también estoy yendo al colegio a trabajar, pero con muchísimos más protocolos, más estrictos todavía, porque el camino recorrido por los colegios todavía no es el mismo que el del alto rendimiento. Entonces, y los objetivos son totalmente distintas. Así que, nada, vamos, estamos recorriendo, es como, yo si me pongo personalmente a ver, es como que en el colegio estoy un paso atrás de lo que estoy realmente en el alto rendimiento que es de la federación. Claro. Pero se viene manejando bastante bien, con muchísimo cuidado, intentando cumplir con los pequeños objetivos. Hoy con los chicos del colegio tenemos el objetivo de que se muevan, que después de seis meses casi que estuvieron encerrados, tengan salud, que no se lesionen, que estén bien, que se diviertan, que se vayan a la casa divertidos. Y el seleccionado, claramente, aparte de que se diviertan, hay que ganar. Sí, totalmente. Eso dice el alto rendimiento. Totalmente. Nico, vos estás ya hace unos años instalado en Chile. Me gustaría saber más acerca de cómo es que te llegó esa propuesta de trabajo, que entiendo que viene de la mano de Mauro Comusi, que también son muy amigos. Así es, así es. Me llegó cerca del... Me llegó en el 2015, en realidad. Estaba un sábado a la mañana estudiando antes de ir a jugar al club. Antes de los Juegos Olímpicos. Antes de los Juegos Olímpicos, así es. Y justa esa fue mi respuesta, básicamente, a Nerito. Cuando me llamó le dije, Nero, faltaba un año todavía para los Juegos Olímpicos, y yo no me había recibido todavía, ese año me recibía, si Dios quería. O no, me recibí el mismo año para los Juegos Olímpicos. Y faltaba el hecho de por ahí tirar la oportunidad de jugar un Juego Olímpico. Entonces, cuando lo hablé con el negro, le dije, Nero, gracias, sí quiero ir, pero quiero tirar... Primero me quiero recibir, porque si no, no te sirvo para nada. Y segundo, quiero ver si tiro la chance de jugar un Juego Olímpico. Y ahí automáticamente el negro me dijo, no se hable más, te llamo un mes después de que se terminan los Juegos. Terminaron los Juegos, y gracias a Dios me volvió a llamar. Me vine a hacer una entrevista ese mismo año, en octubre. En noviembre me recibí, y en febrero del 2017 estaba ya acá en Chile, instalado, y arrancando mi vida como profe de colegio. Bien, contento. ¿Te sorprendió el nivel de Chile? ¿Era lo que esperabas o mucho mejor? ¿Qué nos podrías decir del rugby chileno cuando vos empezaste? Uf, voy a hacerlo, pero me voy a poner del lado de la autocrítica, o sea, me voy a criticar a mí mismo también, para que no se sientan malos y para que la gente de Chile no se enoje. No, creo que yo he sido, y soy bastante directo, e intento ser lo más honesto posible cuando hablo, a todo el mundo con lo que he charlado, dirigentes y demás, he expresado lo mismo. Me sorprendió un poco de que toda mi experiencia es que el rugby particularmente viene de colegios británicos privados y demás, por lo menos así es, en la región de Santiago, en la metropolitana, y me parece que tiene un muy, muy, pero muy buen nivel, te diría que hasta mejor que Argentina, hasta los 12 años, 13 años, más o menos. A partir de ahí, mi sensación es que el trabajo de los clubes de Argentina es mucho más interesante que el esfuerzo que hacen los clubes aquí para retener a los chicos, para darles un espacio y para entrenarlos ya con otro objetivo, porque hasta los 13, 14 años, durante toda su vida, me voy a sacar para que no me maten también y demás, durante toda su vida, nosotros lo que queremos es que, obviamente, el chico se divierte. Aquellos que llegan a instancias de alto rendimiento son pocos, la pirámide siempre va esa chica hacia arriba, ¿no es cierto? Durante todo su recorrido, los profes, entrenadores, papás, lo que sea, quieren que su chico se divierta, obviamente que juegue del mejor deporte que sea, pero divirtiéndose con sus amigos. Me da la sensación que los clubes, que otros países, a partir de los ya 14, 15 años, toman, si bien hay una parte de diversión, hay una parte de competencias que es muy importante y para la competencia hay que prepararse. Las 14, tengas 12, tengas... O sea, hay que prepararse. ¿Bien? Con sus pasos, sin saltearse ningún paso, sin ir más rápido de lo que hay que ir, sin tomar atajos, pero hay que entrenarse. Y lamentablemente, como muchos clubes están atados a colegios, aquí hay poco desarrollo de clubes, es diferente como se trabaja, es muy diferente como se trabaja, es muy diferente como se trabaja. Esa es mi sensación. Por eso, mi opinión es que por ahí el rugby de Chile, en ese sentido, cuando me encontré, viene un poco atrasado, es porque falta más compromiso. Y, a ver, yo hoy parece que estoy matando a los clubes o a los colegios, y en realidad también los culpables somos nosotros, y hoy me meto nuevamente en la bolsa, papás. ¿Por qué? Porque nosotros papás, nosotros papás, que acá en Chile el colegio nos soluciona todo, porque el colegio me soluciona todo, el colegio me lo da a las 6 de la tarde, cambiado, cambiado, estudiado, jugó al rugby, jugó al atletismo, hizo básquet, hizo todo, se divirtió en el... No me preocupo, no tengo por qué llevarlo a un club. Yo no soy... Yo papá trabajo, no hago nada, o sea, le estoy matando a los papás, pido perdón, claramente no son todos. Se entiende, se entiende. No es para matar a los papás, pero es lo que nos pasa, o es lo que veo. No en todos los casos, hay muchos papás que están recontra comprometidos, recontra comprometidos, y es lo que a mí particularmente, y esta es mi experiencia personal, y soy yo y nada más, me enseñó el rugby. Yo tengo el recuerdo de mi mamá con cuatro energúmenos, que éramos nosotros sus hijos, en Santa Fe, lavando los shorts blanco, para cómo era blanco. Pobre esas madres, porque llegaban los chicos que le tiraban esos bolsos, no sé, no sé qué había en esos bolsos. No, acá, ¿para qué cosa? Nosotros sabíamos, porque íbamos con algo y volvíamos a otra cosa, ¿está claro? Claro, está igual. Y, ¿cómo es? Y, nada, haciendo las hamburguesas, en una entrevista, el papá de Juan Imoff, que fue entrenador de los Pumas, y jugador de los Pumas, y demás, y le preguntaron justamente qué le falta al rugby argentino, y él, la primera respuesta fue, dijo mamás. Yo ya lo dije, esto en una entrevista, no me acuerdo, porque me quedó grabado. Al rugby le falta mamá, papá, la mamá que va y hace tiempo que está al lado de su hijo, que acompaña, que apoya que si perdió no pasa nada, que si se lastimó le pone el mertiolata en esa época, si usted lo dijo que estoy, o lo cubre, y además, y adentro la cancha de nuevo, no hace falta otra cosa. A divertirse, obviamente. Y después, el camino lo va a ir llevando hacia, juego 10 años en el club, soy capitán de mi club y demás, o si tengo la posibilidad de por ahí representar a mi país, lo cual ya es un orgullo para todos. Sí, totalmente. Saliéndonos ahora más que nada del rugby, y ya que tanto hablaste del rol de los papás, me gustaría que vos te describas cómo sos como papá, porque, bueno, tenés un hijo muy chiquito, todavía es un bebé, y ya te conocemos como rol, como jugador, pues es un gran 9, etcétera, etcétera, pero cómo sos como papá. Muy primerizo, muy, muy primerizo. Estoy aprendiendo a hacer todo hoy, y espero que mi mujer no escuche, porque debe estar cerca, recién se lo escuchamos, hoy estoy haciendo todo mal. ¿Por qué? Todo mal, porque todo mal, porque te equivocás, porque no sabes cómo hacerlo, porque lamentablemente y no tenés mal, está mi mujer mirándome. Le tenemos que acudir, no creemos que está en revista que no hay problema. No, no, le puso un moño y tiradores al enasma, por eso te digo que hacemos todo mal. Lo disfrazamos. Trata de aprender, ¿no? Cuando sos primerizo. Lo disfrazamos. Sí, creemos, a ver, hacemos todo mal, ¿por qué? Porque no sabemos, porque lo mimamos mucho, porque lo consentimos, porque no queremos que llore, porque hay que hacer un montón de cosas y discutimos, nosotros discutimos con la plaga, pero bien, o sea, para que él esté bien y bueno, hoy estamos pagando algunos platos y sufriendo un poquito de más con las terapias que nos están mandando para hacer, pero bien, bien, contento, primero, no sé, yo me siento o creo ser protector y demás, juego entre la línea de que me hago el relajado como papá, pero en realidad soy más protector que no quiero que le pase nada, yo lo dejo. Nació en Chile, ¿no? Sí, 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 es chileno, es chileno, es chileno, ya lo hicimos argentino también, ya lo hicimos argentino, pero es chileno, no tuvimos que ser argentinos porque no podíamos entrar al país, la pandemia nos apuró a todos. ¿Nació en pandemia o unos días antes? Nació antes, nació el 23 de diciembre, sí, bastante antes. Tuvo tres meses de gracia, lo cual estuvo muy bien y a partir de ahí, de marzo a julio que salimos nada, porque estuvimos encerrados acá, mi comuna, la que me tocó a mí, estuvo encerrado a los tres meses, los tres primeros meses, nos lo golpeó, la verdad que fue un golpe duro, nos dimos cuenta cuando pudo recién venir un primer amigo a comer a casa que hicimos como no, queríamos hablar con alguien, digamos básicamente con mi mujer, invitamos a un amigo y el enano le ladró básicamente. Claro, porque está acostumbrado ahí a los papás, no ve otras caras. Era muy social, se levantaba, se quedaba con otras personas hasta los tres meses y a los seis cuando le tocó salir era un mundo distinto para él, era otro mundo y le ladró básicamente un amigo y ahí en ese momento nos mirábamos con mi mujer y dijimos bueno, esto me puede seguir así y empezamos a salir un poco más, nos cuidamos, nos, todo, pero el pequeño daño, no sé si grande o el tiempo me va a decir qué tan grande fue o no, ya estaba hecho y eso también es, o sea, el no tener hijos, el no tener la experiencia de otros hijos también puede ser que nos haya jugado en contra porque decidimos seguir las reglas para cuidarlo, pensamos que nos estábamos protegiendo pero hoy recapitulo un poco y no sé qué se hice tanto bien. el tiempo era. no hay que castigarse tanto, ¿no? No, no, no. Agarra una situación a todos que nos pegó un sopapo, ¿no? Por eso, por eso, lo hago, lo hago como autodidica bien, positiva, ¿no? Soy así, soy un loco de miedo. Bueno, y justamente vos que trabajás en colegios y demás, debés haber notado los cambios, no sé si psicológicamente, o sea, los chicos distintos, ¿no? Después de de todo esto se hablaba de los más chicos que eran como los más afectados, ¿no? Sí, los chicos felices, una vez que salieron felices, felices porque volvieron a lo que a lo que más menos ya conocían, volvieron a ver las caras de su profesor, volvieron a la rutina, es impresionante, es impresionante cómo nuestro sistema, cómo el ser humano se acostumbra a una rutina y el hecho de que nos cambien eso nos sacude y no sabemos para dónde salir corriendo. Nos pasa tanto a grandes como a los chicos, a los chicos les pasó inclusive más. Yo he visto algunos cambios interesantes en comportamiento de chicos, de hijos, de amigos, no tanto alumnos porque estoy con un chico más grande, entonces me tocó estar con chicos más grandes entonces no tengo tanto contacto con los más chiquitos y el más grande dentro de todo se la arregla un poco más, todavía es como que tiene más experiencia y puede salir, pero los más chiquitos al estar tanto tiempo encerrados y demás. Pero los mismos grandes que se pierden en el viaje de ingresados, bueno, no sé cómo. Sí, bueno, sí, no, 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 sí, sí, fue para ellos. Para ellos sí. Perdieron su último año de colegio, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en eso. Sí, escuché mucho esa frase en las clases de Zoom que hacíamos y claramente es un tema muy importante, por sobre todo para ellos que, como vos decís, es el último año, acá hay muchísimas tradiciones, por lo menos en el colegio que a mí me toca trabajar hay muchísimas tradiciones en el último año y lo cierto es que se las perdieron casi todas, las intentamos representar de manera digital, digamos, online, con estas herramientas que tenemos, pero no fue lo mismo, ellos no lo sentían lo mismo. Por eso están tan contentos ahora que volvimos, básicamente. Sí. Bueno, Nico, te quiero hacer unas preguntas más antes de cerrar, la verdad que me quedaría todo el programa hablando con vos, pero hay momentos de tu carrera que para mí, obviamente, escribe, ¿no?, en la historia del rugby nacional, que muchos de los que seguimos el rugby nos quedamos, ¿no?, con eso, como por ejemplo, me acuerdo de la Copa Vodacom en Sudáfrica con los Pampas XV, bueno, cuando estuviste en los Juegos Olímpicos, como en Puma Seven, que ahí te despediste, ¿qué momentos se te vienen a vos a la cabeza y en realidad te quedan, ¿no?, marcados para siempre? Muchos, muchos, muchos. Lo cierto es que muchos, sería difícil elegir un momento así que me define además, yo soy un enamorado de mi club primero, o sea que ya el primer año que me tocó debutar y que por ahí tomé la decisión de dejar a mi división porque todavía estaba en una menor de 18 y me dijeron que venía a jugar a primera y fui feliz. Ese fue un muy lindo recuerdo. Después el poder jugar con mis tres hermanos también en plantel superior fue algo muy lindo. todo lo que vos decís me acuerdo de la primera convocatoria que estaba con mi viejo en Buenos Aires y justo habíamos pasado por algo y pasamos por la UAR a preguntar y un secretario nos saluda felicitándome y yo todavía no sabía que había estado convocado no me habían llamado y claro ¿Cómo creer? ¿Cómo? ¿Qué error de comunicación hubo ahí? No, no es que justo salía ese día la comunicación y es claro o sea salía ese día y no sabía nada mi papá que estaba se emocionó mucho fue todo un tema después bueno la boda con como nombraste todo el todo el transcurso con el C en ese momento en los Pampas 15 los 9 también eran Cuber y Landajo o sea Cuber y Landajo y vos sí sí y el año anterior nos peleamos nos peleamos bien o sea que nos mirábamos lo bueno fue que realmente ese grupo totalmente no solo los tres medio crown ese grupo tenía una unión hermosa se había generado una una competencia entre nosotros muy pero muy sana entre todos entre todos competíamos pero competir hasta el hecho de ver qué comían de al lado o sea a ese nivel el nivel de que si él se cuida yo me cuido más y que cuando teníamos que me acuerdo las preparaciones también competís cuando te mide el nutricionista competís en quién le pone más disco a la barra competís quién patea más lejos quién pasa más largo quién todo se ponían la hora alta constantemente constantemente y si no yo no me si yo no me olvido creo que en un momento nos miramos los tres y cada uno que entraba hacía un try me acuerdo 20 minutos cada uno era 1-1-1-1 creo que si vemos las estadísticas va a haber en cada partido va a haber un try de cada uno de los medios crón mírenlos a ver si hay algún analista que esté por ahí dando vuelta un loco si yo no me equivoco fue así y nos miramos después no sé cuántas fechas pero si loco aflojemos un poco déjense déjense que falta poco para que no qué lindo no fue muy bueno todo eso vuelve a existir ¿no? en algún punto sí yo creo que existe o por lo menos nos gusta a mí me gusta sentirme parte de que no te digo iniciamos algo pero que sí dices que es algo muy lindo y no fuimos nosotros los que lo iniciamos sino que todo el resto de los que venían atrás la verdad que lucharon muchísimo para que nosotros podamos disfrutar de esos casi 90 días en Sudáfrica creo que también habla de del compromiso que uno tiene una vez que llega a ese lugar y demás es un privilegio que hay que respetarlo mucho Nico y ahora sí la última y te despido me gustaría saber tu opinión o cómo te imaginás que pueden llegar a jugar los Pumas el próximo sábado y también con el con digamos el punto bonus por decirlo de alguna manera para jugar con las palabras la incorporación de varios de los jugadores que estaban en Europa y sobre todo de Imoz que era el que ¿por qué no estaban los Pumas? la gran pregunta Juancito sí ¿cómo le puede ir a los Pumas? no sé si viste los amistosos algo teniendo sí, sí teniendo la mirá no soy claramente es una mera opinión teniendo la experiencia de lo que acaba de pasar recién con nosotros por ejemplo en el sudamericano uno siempre tiene la esperanza primero de que a los Pumas le vaya bien quiere en realidad es como que internamente siempre queremos que nos vaya bien yo soy hincha tuve o me tocó tener la suerte de por ahí estar cerca de muchos de los jugadores que hoy están y yo tengo ganas de que ganen siempre soy así soy un loco como te dije entendemos que hay un montón de cosas que por ahí pueden hacer que eso no pase pero teniendo en cuenta la experiencia como te nombraba el sudamericano y la experiencia que tuve con Chile además que toda esta pandemia o este tiempo encerrado a nosotros nos hizo salir fortalecidos eso el factor sorpresa el factor sorpresa de esa persona que fue el que menos jugó el que menos sabes el que nadie te miró el que poco te puede analizar el que hay jugadores totalmente distintos ¿verdad? a mí me llena a mí me llena de esperanza más que ser negativo a mí me llena porque me da la sensación de que justamente es aquellos que se fueron se fueron con la cabeza pensando que tenían que volver o sea que saben que tienen que volver a cumplir que es un privilegio que no muchos tienen y que y que tienen que dar un extra distinto y que tienen que guiar a esos chicos que hoy se suman el chico que hoy se suman tiene que saber que tiene que alcanzar al que está arriba porque si no se va lamentablemente el alto rendimiento es así no te da muchas oportunidades y demás me parece que ese factor si queremos llamarlo mental puede llegar a jugar un punto muy muy pero muy importante en el torneo siendo totalmente positivo como es que me gusta hacerlo yo le tengo fe siempre a los Pumas Nico muchísimas gracias por esta charla realmente fue un placer si alguna vez andás por Buenos Aires no sé estás más que invitado a los estudios todavía nosotros no volvimos a la radio físicamente pero algún momento vamos a volver así que nos encantaría también tenerte como invitado de lujo y muchas gracias y lo mejor para tu vida ahí en Chile muchísimas gracias igualmente mismo deseo que anden muy bien cuídense por favor cuídense y acepto la invitación para Buenos Aires por Buenos Aires bueno muchísimas gracias un saludo hasta luego adiós bye